¿Cómo andan estimados y estimadas? Voy a tratar de hacerlo cortito el vídeo y bueno bastante sí cortito, expeditivo y bueno y bien claro lo mejor que se pueda. Es un vídeo que nos permite auditar o atacar redes wifi bueno para comprobar su robustez en lo que respecta a la configuración de seguridad en este caso de WPA2. Así que bueno lo vamos a hacer con Nightmoon con una aplicación de Kali Linux y alguna otra más que ustedes la van a ir viendo ahí. Arrancamos con el vídeo y cualquier cosa abajo en los links le dejo todos los comandos, le dejo todos los pasos bien escritos para que ustedes lo puedan hacer en sus casas o auditar o practicar o testear. Seguimos con el vídeo. Bien este es el escenario de trabajo tenemos una máquina con Kali Linux que está conectada a un router vía cable ethernet después tenemos un módem perdón tenemos un celular android que está conectado al router vía wifi como pueden ver ahí yo le pongo la mac de nuestra de nuestro celular android para que ustedes después después vean en el proceso como esta mac es importante o aparece o como es necesaria en realidad para el proceso de auditoría o ataque de una red. Tenemos una red wifi que es esa que ustedes pueden ver ahí que es una que viene de un router TP-Link que el SSID es el que ustedes pueden ver ahí que es TP-Link-B8C9 abajo de eso ustedes pueden ver 193.922.19 eso se referencia en la contraseña de este router y abajo van a ver la MAC address de este router. Bien ahora lo que tenemos que hacer nos vamos a nuestro Kali Linux abrimos una ventana de comando que yo ya la tengo abierta y tenemos que ejecutar el comando este para corroborar que nuestra placa de red inalámbrica de nuestro de nuestro Kali Linux esté funcionando. Bueno ahí vemos que tenemos tres interfaces detecta de nuestro Kali Linux y tenemos tres comandos para perdón tres placas de red conectadas. Tenemos la LUTBAC, la Ethernet 0 que está conectada vía cable router y la WLAN 0 que no está conectada a nada que esta es la que vamos a utilizar en modo monitoreo para poder tener la contraseña del wifi del router TP-Link. El primer comando es un comando más que todo por las dudas lo que tienen que hacer ustedes es eliminar todo proceso que esté relacionado con esta aplicación con esta aplicación que se llama Ironman si no me equivoco pegamos el comando es esta. Vamos a chequear todos los procesos que estén relacionados con esta aplicación y la vamos a matar. En este caso no detecto ninguna. O sea que por un lado es bueno. Vamos a hacer un clear. El siguiente comando es poner esa placa de wireless en modo monitoreo. La ponemos. Y ahí está. Entro en modo monitoreo. Nosotros lo chequeamos con el comando este. Y W config. Y acá vemos nuestra placa de wireless. Y acá vemos que el modo que está configurado en este momento es un modo modo monitor. Hacemos un clear. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener la MAC. La MAC address de ese router attacker auditar. Si ustedes recuerdan, la MAC la tenemos acá. O sea yo la saqué de antes para que sea más claro, para que entiendan más lo que estamos haciendo. Vamos a Kali Linux. Tiramos este comando. Y este comando nos va a permitir obtener la MAC de la placa de wireless de nuestro router que vamos a auditar o attacker. Y ahí empieza. Arriba busca todo lo que son redes wireless. Y abajo estaciones que están relacionadas a esa red wireless. En este caso, ya la detectamos. Aprieto un control C. Y la que nos hace falta a nosotros es esta. Estoy marcando acá que tiene este nombre. Que está en el canal 2. Y que tiene esta MAC address. Nosotros ya la tenemos. Así que ahora tenemos que ejecutar el siguiente comando. Mientras tanto, este celular. Es el celular Android del gráfico que está conectado al router vía wireless. Y que es el que nos va a permitir obtener el handshake. Para poder después obtener la contraseña. Bien, el comando que voy a tirar ahora es muy parecido al anterior. Bueno, voy a hacer un clear para que se pueda ver bien. Lo pegamos. Y ahí este comando hace referencia que solamente vamos a analizar la MAC de esa red de Wi-Fi que queremos auditar o atacar. A esa MAC ya lo obtuvimos recién mediante el comando anterior o mediante el gráfico que yo les mostraba recién. Y ahí van a ver. Solamente analiza la red en cuestión. Y ahí pueden ver que tenemos algo conectado a esa red de Wi-Fi. ¿Qué es lo que es? Que es el celular. Que es esto que está acá a la derecha. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Gracias a esta MAC address. Entonces lo que vamos a hacer acá es un control C y chequearlo con el gráfico que yo les mostraba recién. Y como pueden ver es como les dije. Bien, ahora volvemos de vuelta a nuestro Kali Linux. Y lo que vamos a ejecutar ahora es el siguiente comando. Que este comando va a permitir o va a hacer que esta ventana de línea de comando esté como en un status standby. Hasta que obtenga el handshake. Que nos va a ser de utilidad para encontrar la contraseña. Ahí empieza el comando. Empezó a trabajar. Se ejecutó. Y vamos un poquito más arriba para analizarlo al comando. Esto que hago acá. Este WTST80. Hace referencia que cuando capturemos el handshake se va a generar o se va a transmitir a ese archivo. Y después el menos C2 hace referencia al canal. Y el SSID hace referencia a la placa MAC. Sí. De nuestro wireless. Y esto hace referencia con la interfaz que vamos a estar trabajando. Se va a generar acá en este archivo. Bien. Acá vemos que está trabajando todo muy bien esta ventanita. Lo que vamos a hacer ahora es abrir otra ventana. Vamos a poner un poquito más acá abajo. Y ustedes van a ver que en un momento. Cuando yo ejecute el siguiente comando en esta ventana nueva que abrí. Van a ver que el celular de la derecha se va a desautenticar. Y se va a volver a autenticar. En ese proceso. Ahí. La ventana primera que abrí. Va a tener el handshake. Y ese handshake lo voy a agarrar en ese archivito que yo les comentaba recién. Entonces. Pegamos el comando. ¿Qué significa este comando? Que va a desautenticar todo lo que tenga el router. Ya sea. Notebooks. Ya sea celulares. Lo que sea. Lo va a desautenticar. Y en ese proceso. Es ahí donde el celular se desconecta. Y se vuelve a conectar. A una red fake. Y es ahí donde el calidin obtiene el handshake. Ahí tenemos el menos menos de out. Igual a cero. Significa que constantemente va a desautenticar. Bueno. Y en ese caso. Nosotros vamos a tener que apretar un control C. Para parar el proceso. Porque va a ser una desautenticación constante. En la primera ventana van a ver ustedes cómo se obtiene el handshake. Cómo nos da un avisito. Esta aplicación. Recuerden. El menos A. Y esa MAC. Hace referencia a la MAC de nuestra placa. Wireless. O de nuestra red wireless. A auditar o atacar. Vean el celular a la derecha. Vean cómo se desautentica. Y se vuelve a autenticar. En ese proceso de ida y vuelta. Ahí el Cali Linux va a obtener el handshake. Puede tardar un tiempito. Ese proceso de desautenticación. La autenticación puede ser forzado o no forzado. Ahí yo lo hice forzado para ir ganando tiempo. Y ahí está. Y ahí lo obtuvo. Tarda un poquito. Pero ahí lo obtuvo. Como pueden ver. En la ventana de arriba. Nos sale WPA. Handshake. Y la dirección de MAC. De nuestra placa de red inalámbrica. Apretamos un control C. Y ya van a ver que a la derecha. Ya no se desautentica más. O sea. El celular a la derecha. Se va a poder conectar. Sin ningún problema. A la red de TP-Link. Ustedes si quieren. Pueden apretar. Y se conectan. No hay drama. Bien. Ahí. Ya capturamos el handshake. Como podemos ver. Con este visito de acá arriba. Y lo que vamos a hacer ahora. Es apretar. Control C. Apretamos control C. Hacemos un LS. Y vemos que se nos generó. Estos archivos. El testeo 80-medio 01. Bueno. El que nos interesa a nosotros. Es el que termina en punto K. Lo copiamos. Y lo ejecutamos. De la siguiente forma. ¿Qué significa esto? Que vamos a ejecutar. El wireshack. Que es un analizador de protocolo. Una vez. Estando allí. En nuestro analizador de protocolo. Lo que tenemos que hacer. Es pegar. Esta palabrita. Para buscar. En realidad. El handshake. Para buscar. Ese. Esos mensajitos. De comunicación. En este caso. Entre el router. Y. El celular andro. Y ustedes. Como se dan cuenta. Acá. Que hace referencia. A una cosa. Y a otra. Es por la MAC. Destination. Source. Y acá ven. Hay muchos paquetitos. Por ejemplo. Seleccionamos cualquiera. Y ahí vemos que. Hay un apartado. En el paquete. Cuando se analiza. Sí. Porque en realidad. Analiza como paquetitos. Acá vemos que. Hay información relacionada. A la WPA. A la contraseña. Pero nosotros. No sabemos nada. Lo que vamos a hacer. Ahora. Es el arresto. Y lo que vamos a hacer. Es pasar. La placa de red inalámbrica. De nuestro Calilinus. La vamos a pasar. A modo. A modo clásico. Sería. No más a modo monitor. Y a eso. Lo hacemos con el siguiente comando. Ponemos un clear. Pegamos. Hay que ejecutarlo como. Root. Y ahí está. Para chequear. Que esto es cierto. Ahí vemos. Ya no está más. En modo monitoreo. Está en modo manage. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un clear screen. Y lo que vamos a hacer ahora. Es. Obtener la contraseña. En función. De lo que hemos capturado. Se acuerdan. De ese archivito. Que se llamaba. Testeo 80. Y que terminaba. En punto cap. Lo vamos a usar. Vamos a usar. Ese archivo. El handshake. En combinación. De una. Word list. Que que lo que es una. Word list. Es un listado. De contraseñas. Que está alojado. En un archivo. De texto plano. En un txt. En mi caso. Que bueno. Como bien dije. Tiene millones. Millones. De contraseñas. Entonces. Yo lo bajé. Por mi cuenta. Lo tengo. En mi. En mi pad. Lo bajé de internet. No tengo el que. El que viene por defecto acá. Así que lo que vamos a hacer. Acá por ejemplo. Si ustedes quieren. En el mismo Kali Linux. Ponen Word list. Y bueno. Como pueden ver. Hay millones de Word list. Que vienen. Por defecto. Con muchos programas. En mi caso. Lo que voy a hacer. Es. Utilizar una. Que yo baje. Entonces. Pongo un clear acá. Y ahora. Pego este comando. Este comando. Como pueden ver. Es el comando. Aircrack. Y en medio. NG. Hace referencia. A testeo. Que es la. Que es el archivo. Que obtuvimos. Cuando hicimos la captura. Del handshake. Después del menos doble. Hace referencia. Donde va a estar contrastando. O donde va a estar trabajando. Para buscar la contraseña. Recuerden. Vamos a ver. Para. No cometer ningún. Problema. En lo que respecta a pad. Bien. Testeo está acá. Entonces va a funcionar. Sin ningún problema. Volvemos un clear. Recuerden las rutas. De. De los archivos. Eso es muy importante. Entonces. Lo que hacemos ahora. Apretamos enter. Y acá nos devuelve. Nos devuelve la contraseña. La 19. 39. 22. 19. Así que bueno. Como pueden ver. No es muy difícil. Esas wordless. Como les dije. Tienen millones y millones de contraseñas. Otra forma de poder haber obtenido esto. Es haciendo. O usando la GPU. De las placas de video. De nuestras notebook o computadora. En ese caso. Ustedes tienen que ver. Si la red auditar. Ya. Ha cambiado la contraseña o no. Si no ha cambiado la contraseña. Y viene con la contraseña. Por defectos. Ustedes. En función de la MAC. De esa red de wireless. O wifi. Van. Buscan. Quien es el fabricante. Por ejemplo. Ven TP-Link. Bueno. Van. Ven TP-Link. Y ahí ven ustedes. Que normalmente TP-Link. En las contraseñas. Que crea por defecto. En sus equipos. Son de. Si no me equivoco. Son de 8 dígitos. Entonces. Ahí en ese caso. Pueden usar. Lo que es. El Brute Force. Que yo hice un video. Se los dejo arriba. En los comentarios. O búsquenlo en mi canal. Entonces. Ahí pueden obtener. La contraseña. Por eso. Como consejo final. Cuando. Instalen una red inalámbrica. Nunca la dejen. Con la contraseña. Que viene por defecto. Cámbienla. Inventen. Hay millones de páginas. En internet. Que te permiten. Generar. Contraseñas. Robustas. Y que. Que bueno. Que eso es imposible. De descifrar. Pero lo que voy. Que con esto. Se puede. No es muy fácil. Tampoco. Pero lo que es importante. Sobre todo. Que cambien. Las contraseñas. Que vienen por defecto. Ya sea. En un equipo de TP-Link. O que le. O que les instala. La empresa de. De internet. O su ISP. Cámbienla. En internet. Hay millones de páginas. Que te. Permiten generar. Contraseñas robustas. Y buenas. Para este tipo de casos. Así que bueno. Este es el video. Les mando un abrazo grande. No olviden de suscribirse al canal. Y bueno. Tengo millones de videos de esto. Así que. Se los dejo en los links. O se los dejo arriba. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande.